Ya sabemos quiénes son los 16 equipos que estarán en los octavos de final de la Champions League y el señor experto en los números, Mr. Chip, nos va a dar los posibles enfrentamientos de la Champions en octavos de final. Vamos a escucharlo. ¿Qué tal, Katy Hércules? ¿Cómo estáis? Bueno, ha terminado esta fase de grupos express de la Liga de Campeones. La hemos tenido que resolver muy rápido porque viene la Copa del Mundo y había que liquidar esto a la velocidad del rayo. Y ya tenemos a los 16 equipos que van a disputar los octavos de final. Una fase final, una última jornada de esta Liga de Campeones que ha tenido un desenlace increíble con ese último gol que marcó el Benfica en Israel y que dio un vuelco completo al grupo del Benfica, mandó al segundo bombo al PSG y cambió por completo las probabilidades del sorteo que existían hasta ese momento. Por primera vez en la historia de la Champions, dos equipos, el Benfica y el PSG, han acabado empatados a todo. A puntos, a victorias, a empates, a goles a favor, a goles en contra, al duelo particular. Empataron en Lisboa y empataron también en París. Y además al mismo resultado, bueno, han tenido que decidir los goles fuera de casa. Por eso el Benfica es primero, el PSG es segundo. Y ahora hay dos rivales muy, muy, muy duros en el segundo bombo a los que todos los equipos del primer bombo miran de reojo con miedo. Evidentemente son el propio PSG y el Liverpool. Bueno, sabéis que el sorteo está muy condicionado, no se pueden enfrentar equipos del mismo país, no pueden volver a coincidir equipos que ya lo han hecho en esta primera ronda y eso hace que haya probabilidades que estén muy condicionadas y algunas que se disparan. Por ejemplo, el enfrentamiento más probable del sorteo es Bayern-Liverpool. Es decir, el Bayern que ha hecho pleno en el grupo de la muerte, que ha conseguido 18 puntos en uno de los grupos más difíciles en la historia de las Champions, ahora su rival más probable es el Liverpool, que ha sido al mismo tiempo el mejor segundo de grupo en toda la historia de la competición, haciendo 15 puntos y una diferencia de goles de más 11. Bueno, estas son las cosas que tienen estos condicionantes que introduce UEFA en estos sorteos, que a pesar de haber hecho una fase de grupos perfecta como la del Bayern, pues ahora tienes ahí al acecho al Liverpool. Y si sumamos las opciones de un Bayern-PSG, la probabilidad de que el Bayern se enfrente a uno de los dos cocos del segundo bombo o al Liverpool o al PSG es cercana al 60%. En el caso del Real Madrid, por ejemplo, va a tener un sorteo bastante más distribuido porque tiene hasta siete rivales posibles. El Bayern solo tiene cuatro y el Liverpool tiene solamente cuatro. Pero ojo que entre esos siete están también los dos cocos. Está el Liverpool y está el PSG. El Liverpool, de hecho, es también el rival más probable para el Real Madrid con más de un 20% de opciones, mientras que el PSG es, junto con el Brujas, el rival menos probable del Real Madrid. Bueno, esto se va a decidir en nada. Esperemos que no haya que repetirlo, como el año pasado. Y bueno, vamos a ver si se da un enfrentamiento de nuevo entre el Madrid y el PSG como el del año pasado. La vuelta de Mbappé al Bernabéu... Bueno, en fin, un morbo tremendo. Lo vamos a vivir, por supuesto, con muchísima emoción. Y nada, pues a ver qué deparan las bolitas. A ver qué deparan las bolitas. Sería un morbo tremendo. Imagínate, Real Madrid-PSG. O por ahí un Bayern-Munic-Liverpool. Podrían bien ser finales. Es que dice que un 11% o algo así para PSG contra el Real Madrid, que es algo muy bajo, poco probable. Y va a pasar, va a pasar, va a pasar. Todo el mundo lo puede ver. Pero sería algo interesante también ver Liverpool contra Real Madrid. Una revancha de la final.